Importancias de la química. Esto es como el que se hace de los primeros temas, porque se estarán preguntando por qué vamos a estudiar química a pesar de que yo voy para derecho, yo voy para cualquier materia de humanidades que no vemos química. Ahorita vamos a ver por qué es importante que todos sepamos un poco de química, aunque sea. Primero, para saber la importancia de la química, es bueno preguntarse, ¿qué es la química? Bueno, pues la química es el estudio de la materia, sus propiedades, cómo y por qué las sustancias se combinan o separan para formar otras sustancias, cómo las sustancias interactúan con la energía. Es un párrafo algo bastante técnico, pero lo vamos a ir declusando. Para comenzar, la química es una ciencia. Las ciencias cumplen con el método científico. ¿Qué es el método científico? Es algo que uno puede plantear una hipótesis y mediante la investigación se puede comprobar si es cierto o falso. ¿Qué estudia la ciencia? La materia. ¿Qué es la materia? Es todo lo que conforma las cosas que nos rodean. Nosotros somos materia, la computadora es materia, el aire es materia, el agua es materia. Sus propiedades y cómo las propiedades de esta materia o cómo estas sustancias se combinan para poderse separar y para poder formar otras sustancias. Nosotros sabemos que todo está hecho de átomos, entonces cómo estas moléculas, estos átomos se pueden... Unos se separan para formar otras cosas, unos se unen para formar otras nuevas sustancias. Todo eso estudia la química. Y lo más importante también, cómo la sustancia interactúa con la energía, porque a veces necesitamos energía para que ocurran ciertas reacciones. Las ciertas reacciones generan otras energías. Todo eso de la química. ¿Por qué es importante? Todo material que existe está hecho de materia, lo que ya les dije, incluso en nuestros propios cuerpos. La química está involucrada en todo lo que hacemos, desde cultivar y cocinar nuestros alimentos, hasta lanzar un transbordador espacial. La química es una de las ciencias físicas que nos ayuda a describir y explicar todo lo que ocurre en el mundo. Esto es lo que les decía yo, porque es importante la química, o sea, la química les ayuda a ver el mundo de una manera diferente. Pueden ver el mundo, cómo funciona. Al saber un poco o bastante de química les permite razonar de una manera diferente. Todo, desde que el tomate que se van a comer en la ensalada porque fue ocupado con fertilizantes, el champú que están ocupando, el jabón. El jabón es tan fácil de hacer y ni siquiera sabemos cómo se hace. O sea, y sabemos de dónde provienen las cosas, todo cambia al saber un poco de química. Y por eso es súper importante que nosotros como futuros profesionales sepamos de química. La química es una ciencia empírica, ya que estudia las cosas por medio de la observación, la cuantificación y sobre todo la experimentación. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una ciencia empírica? A diferencia de la matemática, la matemática no la puedes... O sea, todo es a cuestión de lógica matemática, todo es a través de desarrollo, pero todo es como abstracto. Todo es abstracto en la matemática. ¿Qué quiere decir abstracto? Que no es tangible, que no lo podemos tocar, pero lo podemos ocupar, a diferencia de la química. Empírica significa que lo podemos estar desarrollando, lo podemos estar experimentando. Por eso dice que todo se basa en la observación, cuantificación y sobre todo la experimentación. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un pedazo de hierro en el exterior. Voy a estar observando el hierro. Voy a ver cuántos días se tardó en ponerse completamente oxidado. Ahí estoy cuantificando el tiempo de oxidación. Al ver cuánta cantidad de óxido se me formó la capa de óxido, ahí ya estoy cuantificando la materia, la masa que se oxidó. Y ahí viene la experimentación. ¿Qué pasa si pongo un pedazo de aluminio? ¿Por qué cambia? ¿Qué pasa si pongo un pedazo de cobre? ¿Por qué cambia? Todo eso ve la química. Porque toda esa experimentación, la mayoría de descubrimientos químicos han sido mediante la experimentación de las cosas. ¿Qué pasa si pinto el pedazo de hierro? ¿Qué pasa si lo pinto con tal pintura, con tal cosa o lo recubro con tal cosa? ¿O qué pasa si sueldo un pedazo de hierro y un pedazo de cobre juntos? ¿Se van a oxidar igual? Todo eso, es lo que les digo yo, se genera una hipótesis. Y en base a la hipótesis se va experimentando y luego se dice, ah, si pinto el hierro se va a tardar más días en oxidarse o no se va a oxidar tan fácil. Hago el experimento y después veo si se comprueba o no mi hipótesis. Ah, no se comprobó, ah, sí se comprobó. Así van, así se van haciendo varias cosas. No sé si hay dudas hasta el momento. ¿No? No. Ok. Ok. Esto es más que todo bien, bien de historia, bastante de datos. Ahorita vamos a ver un poco de la historia de la química. Breve. La historia de la química abarca un periodo de tiempo muy grande que va desde la prehistoria hasta el presente. Y está ligado al desarrollo del hombre y con su conocimiento de la naturaleza. ¿Alguien sabe por qué incluimos la prehistoria? Se van a decir, hey, Mario, ¿por qué incluís la prehistoria? ¿Qué hacían de química en la prehistoria? Podemos decir de que se incluye la prehistoria porque desde la prehistoria se ocupan reacciones químicas para poder subsistir. ¿Cuál reacción química? ¿Cuál reacción química? El fuego. El fuego que ocupaban los neandertales, los homo sapiens para poder cocinar sus alimentos. Es una reacción química, una reacción de combustión. Desde ese momento podemos decir que el ser humano aprovecha las reacciones químicas, la química en sí, para poder desarrollarse. Es por eso que se dice que la química y el desarrollo del hombre van bien ligados entre sí. Vale. Ya como tal química, vamos a comenzar viendo las civilizaciones antiguas. Las civilizaciones antiguas ya usaban tecnología que demostraban su conocimiento de las transformaciones de la materia y algunas servían de base a los primeros estudios de la química. ¿Qué significa esto? Ya los historiadores al ir viendo cómo las civilizaciones antiguas se comportaban, cómo se desarrollaban, podían ir viendo de que ellos aprovechaban ciertas cosas de la materia, ciertos cambios de la materia y que las podían emplear en su diario vivir, ya sea para en su casa, para cazar, para construir, eso. Podrían decir, ah, este lodo lo puedo usar para pegar piedras, ya están aplicando ciertas propiedades de la materia, eso ya se puede decir que es como un uso del, lo que ahora es tecnología de los materiales que ocupa bastante química, en ese entonces era eso, el descubrir, ah, puedo pegarlas con esto, o estas piedras son mejores para construir porque son maduras, todo eso, el conocimiento, la base de los materiales y cómo poderlos emplear es de la base de la química. Entre ellas se encuentran la extracción de los metales de sus menas, la elaboración de aleaciones como el bronce, la fabricación de cerámica, esmaltes, vidrio, la fermentación de la cerveza, el vino, la extracción de sustancias, de plantas para usarlas como medicinas o perfumes y la transformación de grasas en jabón. Esos son ejemplos de que las civilizaciones antiguas hacían, por ejemplo, aquí en Centroamérica, nosotros somos náhuatl, típiles, mayas, ¿verdad? Entonces, pero también en la zona norteamericana, en México están los aztecas y más buscando a Centroamérica, siempre también un poco en México están los mayas y al sur, sí, al sur, en Suramérica están los incas. Las tres civilizaciones, grandes civilizaciones, ocupaban bastante las extracciones de los metales y hacían grabados, hacían ornamentaciones, todo eso era una gran cosa. Porque imagínense, sacar primero la mena, así se le llama a cómo encuentras un metal en las minas, no confundir menas con minas, porque la mina es el lugar físico. La mena es como el bloque o la concentración de metal que encuentras y puedes extraer la mena de oro, la mena de plata, la mena de cobre, etc. Entonces ellos eran capaces de extraer esas menas, purificarlas, o sea, separar todo lo que no era oro. O sea, podías encontrar carbón, podías encontrar hierro, separar el oro y después de eso poderlo trabajar para poder hacer una vasija, para poder hacer una corona. Todo eso es increíble si se ponen a pensarlo en tantos años anteriores. La cerámica en el antiguo, aquí había cerámica pero no tanto, sino que era más como todo hecho de barro, pero sí teníamos un poco de cerámica. La cerámica y el vidrio era un trabajo que se encontraron en Egipto hace miles de años, pueden ver las vasijas, pueden ver platos, era increíble. Los egipcios fueron de los primeros en ocupar el vidrio, incluso ellos hicieron, se cree que ellos son como de los primeros precursores en usar lentes de cristal para mejorar la visión. Increíble. Eso es porque conocen las propiedades que presenta el vidrio y en qué lo pueden aplicar. Eso es súper importante, es como volviendo a la prehistoria, las personas vieron el fuego, se le cayó un rayo o por la fricción de algo o por el calor se prendió madera en llamas. Entonces la gente, bueno, los neandertales o los homo sapiens lo vieron y, o sea, como toda persona, nosotros somos curiosos y te acercás y decís, ah, me quemé, ah, que no sé qué, pero ellos siguieron viendo y vieron para qué lo pudieran emplear. Entonces poco a poco se dijeron, hey, podemos, si la comida es más fácil digerirla, todo eso, entonces igual, nosotros vemos, hey, aquí se formó vidrio, ¿qué podemos hacer con él? Ah, podemos hacer vasijas, podemos hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, hey, pero también si se dan cuenta podemos ver a través del vidrio, hey, yo veo mejor a través de esto. Eso, el poder ser curioso, el poder experimentar, el poder decir para qué me puede servir esto, eso ayuda, facilita al desarrollo del humano y al desarrollo de la química como tal. La fermentación del vino, por ejemplo, en todas las culturas hay unas bebidas fermentadas, por ejemplo, aquí está la chicha, en Egipto se cree que comenzó lo de la cerveza, el vino, porque la mayoría de licores viene ya sea de fermentar un cereal, por ejemplo, la cerveza puede ser malta, o una fruta, como es el vino, que se fermenta la uva. Entonces, la fermentación es una de las reacciones o procesos químicos más antiguos que se encuentran para poder formar alcohol etílico y podérselo tomar. Las plantas son otra cosa que antes se creía que, o sea, siempre, su abuelita les va a decir, tienen todo, tienen gripe, bañate con agua de tal cosa o tomate tal cosa. Eso es porque estamos aprovechando las propiedades de las plantas que antes se hacía igual. O sea, esta planta, eso pasa por lo mismo, por curiosear y experimentar. Esta planta, ¿para qué me puede servir? Ah, esta planta es comestible. Ah, esta planta es medicinal. Esta planta no hay que tocarla porque fulano se murió al comerla. Y así. El jabón, el jabón es increíblemente viejo. No es más que hidrolizar una grasa con un alcalí. Y más adelante se puede ver un poquito más a fondo del jabón. Aquí les traigo los ejemplos. Aquí sí pueden ver los adornos, el cobre, incluso las aleaciones. La era del bronce trajo un montón de avance al mundo y el bronce es una aleación. Ahí podemos ver cerámicas, podemos ver el vidrio, podemos ver vasijas de vino que se ocupaban antes. Este es un jabón, para que vean que el jabón ha estado en la humanidad desde hace mucho, mucho tiempo. Ahora, la mayoría de nosotros sabemos que la precursora de la química es la alquimia. Alquimia viene del árabe, alquimía. Esta es una antigua rama de la filosofía, porque de la filosofía natural. Es una tradición filosófica y es una protociencia, proto significa antes, es protocientífica, practicada en Europa, África, Asia y originada en el Egipto grecorromano en los primeros siglos. Como es originada en el Egipto grecorromano, por eso su nombre viene del árabe. La alquimia, o sea, ¿qué buscaba la alquimia? ¿Qué es lo que investigaba la alquimia? Aquí antes de comenzar, la alquimia intenta purificar, madurar y perfeccionar ciertos materiales. Es lo que les digo yo, o sea, la gente veía los materiales. Por ejemplo, tengo un pedazo de plomo, tengo un pedazo de hierro. ¿Y cómo puedo mejorar este hierro? Ah, lo voy a mezclar con otro elemento. Ahí estoy perfeccionando o madurando en esos términos ese elemento para poderlo ocupar mejor. Por ejemplo, el acero no es más que hierro con carbono. Ahí estoy como dándole una propiedad de otra cosa a uno. Entonces, eso buscaba la alquimia. Los objetos comunes eran la crisopeya y la transmutación de metales básicos en metales nobles. Lo que les digo yo, más que todo lo que todos sabemos, por ejemplo, lo que sale en Harry Potter es la piedra filosofal, que era de la alquimia. ¿Qué es lo que hacía la piedra filosofal? Convertía el plomo en oro. Eso buscaba la alquimia. La alquimia buscaba todas esas transformaciones que van más allá, que ahora ya con el tiempo nos dimos cuenta que no son posibles. También buscaban la creación de un elixir de la inmortalidad, volviendo a la piedra filosofal, que es lo que la mayoría conocen. La creación de panáceas capaces de curar cualquier enfermedad y el desarrollo de un alcagest, que es un solvente universal. Esto les pongo yo porque es más que todo en lo que se basó la alquimia y se escucha y se lee que todo es como súper fantástico y cosas como, ah, cómo se les ocurría curar todas las enfermedades con esto o cómo se les ocurría convertir el plomo. En oro, pero si se dan cuenta son cosas bastante curiosas y bastante que llevaron bastante conocimiento. Gracias a varios avances de la alquimia, varias cosas de la química son lo que son por esas cosas. No nos vayamos tan lejos. Entonces, siempre en el Egipto greco-romano hay un individuo que planteó varias de estas cosas que todavía se ocupan, varios procesos que todavía se ocupan en el mundo moderno. Planteó, por ejemplo, cómo se hace la destilación básica, cómo se... ¿Qué es la destilación? La destilación es sacar o extraer un aceite u otra sustancia de un medio más grande. Por ejemplo, tú ocupas destilación para sacar la esencia de menta. Ocumentes un montón de hojitas de mentas a destilar para sólo sacar la esencia, que es un concentrado del olor y del sabor de la menta. Eso, eso es una destilación y ahí lo hicieron y prácticamente se ocupa el mismo proceso en laboratorio. Ahora, en la actualidad, la investigación de todas estas metas ayudaron a plantear varios procesos que se ocuparon para otra cosa, pero sí funcionaron. Quizás no llegaron a su meta, pero sí, sirvieron bastante. Un dato curioso que tiene la alquimia es que ellos ocupaban bastantes símbolos para escribir. Por ejemplo, el sol significaba energía, las plantas significaban cambios, si no mal recuerdo. Les fallo ahí. Y ocupaban, por ejemplo, les puse esta imagen. Si ven ahí la imagen, ven un dragón comiéndose su cola. Eso se llama marca de uroboros, que significa que todo vuelve a su inicio, todo inicio tiene su mismo fin, algo así es. Me pareció curioso y se los inserté. Aquí está. A base de realizar experimentos y registrar sus resultados, los alquimistas establecieron los cimientos de la química moderna. Es lo que les acabo de decir. Todo lo que ellos realizaron e investigaron, a pesar que no llegaron a su meta, lograron cimentar para que otras personas pudieran seguir experimentando y llegando a nuevos descubrimientos. Ahora sí, ya vamos a ver encima, más o menos, dónde comienza la química. Ahora, continuamos. Ya, eso fue como un poquito de historia sin un montón de datos exactos. Ahora sí, ya vamos a ver un poquito más de datos. El punto de inflexión que separó la química de ser una protociencia, de ser una pseudociencia, a ya establecerse como una ciencia física como tal, fue gracias a la obra Skeptical Chemist, que es del químico escéptico, de Robert Boyle, que fue una obra de 1661, donde él separó claramente la química de la alquimia. Y en adelante la química se aplicaría al método científico en sus experimentos. El método científico se basa en la observación, análisis, hipótesis, experimentación y conclusión. O sea, yo voy a observar algo, voy a analizar eso, voy a plantear una hipótesis, voy a experimentar en base de mi hipótesis y con eso puedo analizar otra vez y concluir si mi hipótesis es real. El método científico ayudó, permitió separar un montón de pseudociencias o protociencias de ciencias actuales, como fue la alquimia, de la química, la astrología, de la astronomía, y etc. Pero lo que hizo ese señor fue eso, más que todo permitir dar ese salto, de decir, nosotros no solo nos basamos en mística y en experimentación, sino de que nosotros vamos a comprobar las cosas científicamente en base a un enunciado. Y ese señor hizo un montón de cosas para la química y la ciencia que todavía se siguen ocupando. Por ejemplo, está la ley de Boyle, que te dice que la presión que tiene, por ejemplo, aquí tenemos, esto lo van a ver más adelantito, solo lo voy a avanzar rápido, la ley de Boyle-Mariot. Tenemos dos depósitos. Este depósito tiene una presión y un volumen. Pero al comprimir el gas o líquido, la presión va a cambiar y el volumen va a cambiar. Pero, ¿qué nos dice la ley de Boyle? Que no importa, siempre el producto de la presión por el volumen va a ser el mismo. No importa, porque aquí el volumen es más grande y la presión es más chica. Aquí la presión es más alta y el volumen es más bajo. Entonces te dice que eso siempre va a ser constante. Si van a estudiar algo en la U, van a ver que tenga que ver bastante con química, por ejemplo, ingeniería o más que todo ingeniería o ciencias naturales, van a ver más a fondo estas leyes. Pero aquí se las puse, para que vean que el señor se basó bastante también en la física. La química y la física van bien ligadas y es algo que permite clasificarla como una ciencia factual, una ciencia física. No importa que tan grande sea la producción de algo, siempre se va a conservar en la misma proporción. Nosotros vamos a ver esta ley más adelante, por eso se la ha colocado, para que la vayan conociendo. ¿Qué dice de que esta es para formar CO2? Más que todo es la de combustión. Se tiene carbón, se tiene madera, se quema la madera con oxígeno y se genera CO2. ¿Qué dice la ley de la conservación de las masas? Esta es de la conservación de las masas, no materia. Escuchen bien, ley de conservación de las masas. ¿Qué dice esta ley? Que no importa si quemas un poquito de materia así o una gran tonelada de materia, siempre se van a formar los compuestos en las mismas proporciones. Por ejemplo, si quemo, aquí te dice, se va a quemar uno de carbono con dos de oxígeno, siempre te tiene que dar uno de CO2. Entonces, si se queman cinco de carbono, se tienen que quemar diez de oxígeno y se tienen que formar cinco de CO2. Eso es la conservación de las masas. Partículas iniciales y finales son las mismas, siempre hay masas iguales, correcto, o igual. Al hacer los balances, te vas a dar cuenta que es el mismo carbón y es el mismo oxígeno, solo que las moléculas cambian. Eso te da a entender la ley de la conservación de las masas. A partir del siglo XVIII, la química adquiere definitivamente las características de una ciencia experimental moderna. Se desarrollan métodos de medición más precisos, que permitieron un mejor conocimiento de los fenómenos y se desterraron creencias no demostradas. Entonces, queda entender esto, que los avances de la ciencia permitieron a los avances de la química, ya que es más fácil medir ciertas cosas, es más fácil comprobar. Al medir las cosas, más acerteramente permite comprobar las cosas de cierta manera, porque algo que no podías medir, decías que no pasaba, pero algo que ya puedes medir, puedes asegurar que está pasando y puedes comprobar algo. Y eso permitió conocer mejor ciertos fenómenos. Al igual que permitió decir, no, esto no se pudo comprobar, esto no lo podemos considerar ciencia y se destierra. Esto solo es una creencia. Ahora vamos a ver la relación que hay entre física y química, que es súper importante. La historia de la química se entrelaza, lo que les he dicho yo, con la historia de la física, como la teoría atómica y en particular con la termodinámica. Desde sus inicios con la Bossier, que es el que vimos, que presentó la ley de conservación de masas, a través de la obra de Willard y Gibbs. No voy a entrar mucho en esto, pero sí, la física y la química van mucho de la mano. Por ejemplo, la teoría atómica, que espero que ya lo hayan leído, porque eso fue la semana antepasada que lo vimos. Ya se abrió el tema, espero que lo hayan leído. Esto incluye bastante física, tiene bastante que ver, porque es súper interesante como todo esto, por ejemplo, lo electromagnético, todo lo eléctrico. Un átomo tiene cargas positivas, negativas, las negativas están alrededor. Ahora ya sabemos que no es una onda elíptica, sino que ahora es como una nube de electrones que está alrededor del núcleo. Todo eso es física, porque tienen un campo electromagnético, los electrones de valencia, todo eso tiene bastante física. ¿Qué permitió que se descubriera todo eso? La física permitió que descubriéramos que no son ondas elípticas, sino que es una nube de electrones alrededor del núcleo, que es el modelo de Schrodinger. Ahora vamos a ver la división de la química. Perdón, antes que nada, ya que terminemos la historia, no sé si hay alguna duda. Bueno. Como tal, la química no tiene una división tan estricta como la tienen otras ciencias, pero nosotros en este curso la vamos a dividir en dos, de acuerdo a algunas características. La podemos dividir en especial y en general, y las dos dan una ciencia aplicada, una química aplicada. ¿Qué es la química general? Como lo dice su nombre, es lo más, a grosso modo, lo más grande, lo que más está a la vista. En la química general es la rama de la química que estudia las leyes, los fundamentos, los principios básicos comunes de todas las ramas de la química. Su objetivo es servir como introducción a una amplia cantidad de conceptos en química. La química general te da los conocimientos introductorios a la química. Eso es. Más que todo en este curso vamos a ver química general. Porque solo estamos viendo la historia de la química, qué sustancia, qué es materia, qué es una reacción química. Los conceptos comunes enseñados en química general son la estequiometría. ¿Qué es la estequiometría, me dirán? La estequiometría es la medida de las reacciones químicas. Por ejemplo, para hacer ácido sulfúrico yo sé que necesito tantos moles de algo, tantos moles de algo, me va a dar tantos moles de algo. Pero eso tiene que estar balanceado, que es el balance de ecuaciones. Eso se llama estequiometría. Vamos a ver la conservación de la energía, la conservación de la mansa, la teoría atómica elemental, que vuelvo a reiterar, espero que ya hayan leído. La tabla periódica, que es el tema de esta semana, ya está abierto el tema en el aula virtual. La periodicidad, la ley de la composición constante, ley de los gases, solubilidad, todos estos son temas que son necesarios para poder entender ya las otras químicas más específicas. La mayoría de veces esto es lo que se ve en el bachillerato, esto es lo que se ve en este curso, lo que vamos a abordar y hay ciertas carreras que llevan química general, que así se llama la materia. Ahí ven todas estas cositas, todos estos temas, perdón. Ahora ya vamos a lo más pesadito, que es la química especial. La química especial se puede dividir en cuatro grandes ramas. Tenemos la química orgánica, la química analítica, la química inorgánica y la bioquímica. La química orgánica es la ciencia química que estudia los hidrocarburos y sus derivados. ¿Qué es un hidrocarburo? Es un compuesto químico hecho a partir de hidrógeno y carbono. La mayoría de nosotros creemos que hidrocarburos solo es petróleo, solo es vaselina, solo es aceite diésel. No, hidrocarburos, por ejemplo, la celulosa es un hidrocarburo porque solo tiene hidrógeno y carbón. ¿Y qué es la celulosa? Es el compuesto del que están hechos los tejidos vegetales. De ahí está la ciencia, la química inorgánica, que estudia los elementos de la tabla periódica. Esto es bien a grosso modo. La química inorgánica es la que ve todos los reactivos que no son orgánicos, podría decirse así fácilmente. Son los que ven los ácidos, las bases, todo compuesto que no esté hecho a partir de un hidrocarburo. De hidrógeno y carbono se considera que es un compuesto inorgánico. De ahí tenemos la química analítica que en lo personal es mi favorita. Yo estoy ingeniería química. Que es la descomposición y análisis de compuesto. No sé si alguna vez han visto en la tele algún programa policial que toman muestras. Por ejemplo, esta es la taza de café que tomó el asesino. Toman una muestra y ahí pueden decir, la muestra que traen tiene café, trae droga, encontramos rastros de pólvora alrededor de la taza. Eso es lo que hace la química analítica. O sea, tienes un analito, lo llevas, una muestra que nosotros le damos analito y te dice qué cantidades tiene de qué. Y de ahí tenemos la bioquímica, que también es muy bonita, que son las transformaciones químicas del organismo. Todos los organismos vivientes tienen reacciones químicas. Nosotros somos una reacción química andante. Ya vamos a adentrar un poquito más en cada una de estas. La química orgánica es una rama de la química que estudia la estructura y propiedades reacciones de los compuestos orgánicos, que contienen enlaces covalentes de carbono. El estudio de la estructura determina su composición química y su fórmula. Aquí les he insertado una imagen del carbono. Bueno, más que todo, ajá, el cuadrito que pueden encontrar en cualquier tabla periódica con su configuración electrónica, que espero que, reitero, ya hayan estudiado, su masa y todo. El carbono puede hacer enlaces, hasta cuatro enlaces simples. Entonces, aquí les he puesto un dibujito de un benceno. El benceno es la molécula fundamental de los compuestos aromáticos, no voy a entrar mucho en eso, de la química. La química orgánica de estructuras grandes, como los polímeros, pero también de estructuras aromáticas que presentan esta estructura. Esta es la base de las estructuras aromáticas, el benceno. Bueno, ¿por qué es importante, y he dicho como tres veces, el tipo de enlace? Porque dependiendo del tipo de enlace que tiene el carbono, así cambian las propiedades y estructuras del compuesto. El carbono puede tener cuatro enlaces simples, puede tener dos enlaces simples y un doble, o puede tener un enlace simple y un enlace triple. No vamos a entrar en esto, ya lo vamos a ver más adelante eso. Pero imagínense cuánta variedad solo con el carbono y el hidrógeno cambia increíblemente. Pero, ¿qué trae la química orgánica? La química orgánica trae tantas cosas, puede, y se incluye la síntesis química de productos naturales, medicamentos, polímeros. La mayoría de síntesis para medicamentos son mediante química orgánica. O sea, para hacer medicamentos comienzan un paso. De ahí se forma un pseudoproducto. El pseudoproducto se le hace otra reacción orgánica. Tenemos ya casi el producto final. Se vuelve a hacer y ahí está. Por ejemplo, la aspirinita. Es ácido acetilsalicílico. Se comienza con un ácido, se comienza con un alcalí, se comienza con un acetato y se van haciendo reacciones en cadena. Una síntesis no es más que un proceso de reacciones hasta llegar a un punto final, que en este caso es, para hacer aspirinita, el ácido acetilsalicílico. Lo mismo pasa con productos naturales, con otro tipo de productos. Los plásticos. Todos los plásticos es químico orgánico. Aunque ustedes no lo crean, la mayoría de plásticos solo llevan carbón hidrógeno y llevan otros compuestos, como cloro, pero eso son los malos. Por ejemplo, el PVC, que es el tubo que ocupan para la tubería, se llama PVC porque es poliviniloclorado. Un vinilo es un compuesto hecho de carbón hidrógeno, que son poli, significa que van varios de esos, clorado, que lleva átomos de cloro. Eso es el PVC. Para que vean que con saber un poquito de químicas, o sea, se abre un universo. Ya sabemos que los árboles, por ejemplo, la celulosa, la madera de los árboles, tiene celulosa, que no es más que carbón hidrógeno. O sea, está hecho con los mismos átomos que el tubo de PVC que ocupamos para la tubería de la casa. Pero por los enlaces que mencioné anteriormente, permite que uno sí sea biodegradable y el otro no. Por eso los enlaces en la química orgánica es súper importante. Los legos, por eso les puse los legos, la mayoría de productos plásticos vienen del petróleo, que es un hidrocarburo. Entonces sí, la química orgánica, el avance en la química orgánica, el avance en el plástico, ayudó a la humanidad a mejorar bastante. Aunque ahora deberíamos de reducir ya el uso de este. Lo que les estaba diciendo, los enlaces del carbono. Los compuestos orgánicos forman base de toda la vida terrenal y constituyen la mayoría de los productos químicos que conocemos. ¿Quién no está? Tiene algo de plástico hecho a la par. Los patrones del enlace del carbono con su valencia 4, esto ya se los expliqué, que pueden hacer enlaces simples, dobles, triples. Hacen que, por eso dicen, ¿cómo es que una química, solo la química orgánica, solo se centra en el carbono? Porque el carbono puede formar tantas cosas tan diversas y su gama de aplicación es enorme. Ahora llevamos con la química inorgánica. La química inorgánica se encarga del estudio integrado de la promoción, composición, estructura y reacciones químicas de elementos y compuestos inorgánicos. ¿Qué significa inorgánicos? Que no son orgánicos. O sea, no es una cadena, no es una estructura de carbono, son otras cosas. Por ejemplo, esta que les he puesto yo es H2SO4. H2SO4, eso es ácido sulfúrico. Por eso, entonces, si se dan cuenta, a diferencia del carbono, no ven ningún carbono, no ven una estructura de carbono. Entonces, es una estructura inorgánica. Es decir, los que no poseen enlaces carbonidrógenos porque pertenecen al campo de la química orgánica. A mí me quise ponerles esta molécula de ácido sulfúrico porque cuando les dicen, en un compuesto químico inorgánico, ah, ácido sulfúrico, ahí está. Si se dan cuenta, tiene dos enlaces dobles y todos los demás son enlaces simples. Y el átomo principal es el azufre, por eso es ácido sulfúrico. La química inorgánica tiene increíblemente el número de aplicaciones. Tiene en la industria química, incluyendo catálisis, ciencia de los materiales, algo súper importante, los pigmentos, los surfactantes, recorrimientos, fármacos, combustibles y agricultura. Vamos a irlos abordando poquito a poquito. La ciencia de los materiales es la que nos permite ver cómo vamos a construir, qué vamos a construir, qué tipo de aleación es mejor. Una aleación es la unión de dos metales, que no sea mercurio, porque un mercurio con otro elemento se llama amalgama. Pero la mayoría de metales, la unión de dos metales se llama... Ay, se me fue la palabra. Aleación. Bueno, entonces, ¿por qué ocupamos bronce? ¿Por qué ocupamos latón? ¿Para qué lo podemos ocupar? Bronce y latón son dos aleaciones. El acero no es más que hierro reforzado con carbono. Todo eso es lo que ve la ciencia de los materiales, que es ciencia química inorgánica. Los pigmentos, las pinturas. Antes, se ocupaba el óxido de plomo, creo, para darle color a las cosas. Y eso le daba a la gente cáncer. Entonces, se siguió investigando y se dio, ah, no, ya no podemos ocupar plomo en la pintura. ¿Y ahora qué se ocupa? Creo que ahora se ocupa óxido de titanio, que es lo que le da el colorcito a las pinturas. Pero es lo que les digo yo, todo... O sea, pero tuvieron que hacer una hipótesis. ¿Por qué la gente se está enfermando? ¿Qué es lo que enferma a la gente? Y estudiaron el ambiente y todo. Ah, es la pintura. ¿Qué componente de la pintura? Ah, es el plomo. Cambiemos el plomo. Ah, ¿ahora qué vamos a ocupar? Titania. Ok. Los recubrimientos, la mayoría de... Bueno, por ejemplo, si compran alambre para amar, alambre de amarre, que le llaman, está el galvanizado. Que no es más que alambre de hierro, que le han puesto... Han recubierto con una capa de óxido de zinc, que evita que el alambre se oxide muy rápido. Los fármacos. Siempre hay fármacos que no tienen que ver mucho con orgánica, sino que ya son más inorgánicos, porque no es una base de carbono hidrógeno. Siempre es una síntesis. Combustibles y agricultura. Más que todo en agricultura son los pesticidas. Ahora vamos a abordar la bioquímica. La bioquímica es una rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos. Especialmente cuatro grandes grupos. Proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Yo sé que ustedes escuchan proteínas, carbohidratos y lípidos y piensan en las dietas y en el consumo que nosotros traemos con los alimentos. Sí. Una dieta balanceada tiene que llevar de esas tres cosas. Pero son esas tres cosas que están presentes en nuestro organismo. Y el ácido nucleico, hay dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico, o también conocido como ADN, que es la imagen que les he puesto acá. O el ácido ribonucleico, que es el ARN. El ADN no es más que dos cadenas de ARN conectadas por bases nitrogenadas. O sea, estos dos listones que ven juntos es el ADN, pero un solo listón es ARN. O sea, un ADN está hecho de dos ARN. Conectados por estos puentecitos que se ven ahí, que dicen adenina, timina, guanina, citosina, son bases nitrogenadas. El ADN es lo que lleva todo nuestro contenido genético. Es lo que nos hace ser lo que somos ahora. Los carbohidratos son súper importantes en el cuerpo. ¿Por qué? Los carbohidratos son la fuente de nuestra energía. La descomposición de carbohidratos en sus azúcares más básicas y luego transformar el proceso, se llama glucogénesis, es lo que nos da a nosotros la energía. Y todo eso estudia la bioquímica, que la verdad es muy bonito. Si ustedes van para eso, es súper bonito. Conocen cómo funciona su cuerpo, qué reacciones tiene su cuerpo, por ejemplo. Eso es lo que estudia toda la bioquímica, por ejemplo. No sé si les ha pasado que hacen ejercicio y luego les andan doliendo los músculos, sientes que se queman. Eso es por cuestión de una reacción bioquímica que ocurre en el cuerpo. Es la producción de ácido láctico en los músculos. Todo eso es increíble, es fascinante. Se ven esos cuatro grandes grupos de moléculas, pero también se ven otras moléculas presentes en las células. Las reacciones que sufren estos compuestos, como el metabolismo, que les permiten obtener energía, catabolismo, y generar biomoléculas propias. Anabolismo es lo que yo les acabo de decir. El metabolismo consiste en ocupar ciertas sustancias, ciertas moléculas, transformarlas mediante una reacción de una célula para obtener energía. Eso es metabolismo. Y de la energía ser capaces de generar más células. Eso es catabolismo. Perdón, eso es anabolismo. El metabolismo es transformar de una cosa a otra para obtener energía. Ajá, eso es bajando. Y al obtener energía se llama catabolismo. Y ocupar la energía para producir otra biomolécula es anabolismo. También la bioquímica es la ciencia que estudia la base química de las moléculas que componen algunas células y algunos tejidos, que catalizan las reacciones químicas del metabolismo celular, como la digestión, la fotosíntesis y la inmunidad, entre muchas otras cosas. Que nos permite saber esto, que algunas células tienen como bases químicas ciertas cosas, por ejemplo, para sanitizar, hoy en tiempos de COVID, los varios de ustedes ya están ocupando desinfectantes y sanitizantes, que andan lo mismo. Y que hacen, o sea, tuvieron que analizar las células de ciertas bacterias para poder descifrar. Ah, con amonio cuaternario, la pared celular de esta bacteria se va a deshacer y se va a morir la célula. Podemos ocupar amonio cuaternario. Para eso es, para que vean que es increíble, para todo tiene aplicación. Uno creería que la bioquímica solo es para el cuerpo, pero no, también estudia esos microorganismos y cómo los podemos ocupar. Por ejemplo, para hacer cerveza se ocupa levadura, que su nombre científico es Acharomyces cerviciae. En qué temperatura podemos aplicarla, cuánto tiempo podemos usarla, cuánto es su vida útil, todo eso es increíble. Los microorganismos se ocupan en todo, en la industria. Ahora vamos a ver la química analítica. La química analítica estudia y utiliza instrumentos y métodos para separar, identificar y cuantificar la materia. O sea, tenemos una porción de materia. La química analítica nos permite estudiarla con sus instrumentos para poderla separar. O sea, tengo leche con café, ¿qué tengo? Ah, tengo leche. Primero lo separo y lo puedo decir tengo leche y tengo café. ¿Cuánto tengo de leche y cuánto tengo de café? O sea, es un ejemplo bien burdo, pero así funciona. En pocas palabras, proporciona métodos para determinar qué elementos y sustancias químicas están presentes en una muestra en cuestión. El nombre que se le da a una muestra en cuestión es analito. O sea, yo tengo mi analito y digo... No, miento. Tengo mi muestra y yo estoy buscando algo. Por ejemplo, tengo una muestra de tierra y quiero saber cuánto plomo está contaminando la tierra. Tengo mi muestra y mi analito. Esto es el plomo. Entonces, al analizarlo veo... Ah, sí tiene mi analito, está presente. ¿Y cuánto tiene de analito? La química analítica consiste en métodos químicos clásicos y métodos instrumentales modernos. Esto se los quise poner porque es bien interesante. Y fíjense que los dos ayudan bastante porque, por ejemplo, los métodos clásicos, que son los primeros que se enseñan, son con cristalería. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron a sacar cuánta sal hay en algo, cloruro de sodio. Por ejemplo, nosotros hicimos una práctica con un churrito. Vimos cuánto cloruro de sodio, cuánta sal había en una bolsa de quesitos. Y todo eso con Beakers, con Erlenmeyer, con reactivos. Y todos esos son métodos clásicos, húmedos, que llevan un gran proceso y un gran tiempo. Pero si los hacen bien y los hacen precisamente y analíticamente dan una respuesta súper acertada. A diferencia que puede haberlo puesto en una maquinita, en un espectrógrafo, en un cromatógrafo, meto el churrito y me dice, tiene tanto. Y curiosamente, si se ha hecho bien el método clásico, da bastante cerca, un poquito cambia a lo que da una máquina. Pero entonces, ¿por qué dicen? Y porque no solo ocupamos el método instrumental moderno. Porque no todos podemos disponer de esa súper máquina que te dice, tiene tanto de sodio, Mario. Entonces toca. Nosotros en laboratorios ahí tenemos que estar, tenemos que ver, ah, tiene tanto. Hay empresas, hay compañías que sí ya tienen toda la maquinaria y le dice, por ejemplo, la cromatografía de gases. Uno lleva, por ejemplo, una muestra de agua, de aceite, y le dice, quiero saber cuánto tiene de acetileno, de metano. Y la maquinita solo lo mete, frum, le dice, tiene tanto de tanto, tanto de tanto, tanto de tanto, tanto de tanto. Pero ¿cuánto vale esa máquina? Entonces, por eso los métodos clásicos no han dejado de ser aplicados, no han dejado de ser enseñados. Porque se siguen empleando, se siguen ocupando, siguen siendo útiles y eficientes, lo más importante. Porque el resultado no varía mucho. La química analítica se separa en cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa, primero la cualitativa. ¿Qué es la cualitativa? Identificar las sustancias que tiene. Volvamos a la leche. Tenemos la bebida, es una bebida. Entonces, la química analítica cualitativa me identifica que tiene leche y café. Y la cuantitativa ya me dice cuánto tiene de leche y cuánto tiene de café. Los métodos cualitativos. Los métodos cualitativos clásicos usan separaciones como precipitación, extracción, destilación. Y la identificación puede basarse en las diferencias de color, olor, punto de fusión, punto de ebullición, radioactividad o reactividad. Vale, por ejemplo, si ven ahí el dibujito, la muestra está en la cristalería que es como un globo. Entonces, ahí se está destilando. Aquí le falta un poquito porque aquí le falta entrada de agua al destilador. Vale, pero si se dan cuenta, el líquido en el balón es azul y el líquido en el triangulito es rosado. Es lo que dice aquí. La identificación a veces puede basarse en la diferencia de color. Aquí estamos ya separando. Aquí separamos el reactivo A, la sustancia A de la muestra. Entonces, podemos decir, ah, la muestra tenía sustancia A o tiene sustancia B. Pero solo podemos decir si tiene o no. O sea, podemos decir si tiene un analito, si tiene una sustancia. Eso es métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos son más complicados porque tienes que decir cuánto tiene de sustancia A. El análisis cuantitativo clásico utiliza cambios de masa o volumen para cuantificar la cantidad. Se pueden utilizar métodos instrumentales para separar muestras mediante cromatografía, electrofóresis o fragmentación de flujo de campo. Esto es más complicado, no voy a abordar mucho en eso, más con los temas. Pero sí, más que todo para los métodos cuantitativos, saber cuánto tiene algo, sí se ocupan más los métodos con maquinaria. Ahora vamos a ver la química aplicada. La química aplicada se refiere a la, esas son las cuatro ramas de la química especial. Ahora la química aplicada es la química especial con la química general hecha es una sola. La química aplicada se refiere a las interacciones de la química con otras ciencias, como la física, la biología, la geología, también con otras áreas de conocimiento, como es la medicina, la agricultura, la medicina. O sea, la química aplicada, como lo dice su nombre, es la química aplicada y a un campo en específico. Por ejemplo, la físico-química estudia las propiedades físicas y los cambios que modifican la estructura de la materia. O sea, cómo afecta la física en la química. Aquí entra la termodinámica. La termodinámica tiene bastante que ver física, química y cómo altera el resultado de todo. De ahí está la geoquímica, que es, según su nombre, geo viene de tierra y química es química. Bueno, estudia la composición y estructura de los elementos químicos del planeta Tierra. La geoquímica, no confundir con la geofísica, aunque son bien parecidas, por ejemplo, ellos cuando están viendo un tipo de suelo, quieren construir, tienen que tomar una muestra del suelo. Ahí ellos ven el tipo de suelo que es, puede ser limo, puede ser arcilloso, puede ser rocoso, todo eso, pero tienen que analizarlo. Se pueden decir, ah, aquí sí se puede construir. O también se ocupa la geoquímica cuando quieren saber qué tan viejo es algo que han encontrado en el suelo. Porque como ustedes saben, el suelo está hecho de capas. Entonces, dependiendo de, cada capa está hecha de compuestos diferentes. Entonces, al sacar un fósil, porque si se preguntaban cómo, pueden saber cuántos años tiene este fósil de dinosaurio. Lo hacen por eso, ven en qué capa o de la Tierra lo encontraron y gracias a eso pueden más o menos decir en qué época fue encontrada, en el Paleolítico o en otra. Aunque también para saber la edad de las cosas se ocupa algo que se llama prueba de carbono 14, que es como un isótopo también, siempre una prueba química. ¿Qué tanto se va deteriorando el isótopo? Todo eso. De ahí está la petroquímica, que es el estudio del petróleo y el gas natural como materias primas para la obtención de distintos productos químicos. O sea, de un barril de petróleo pueden sacar combustible, gasolina, que es combustible para carro, diésel, que es combustible para otro tipo de vehículos, pueden sacar vaselina, pueden sacar plástico, pueden sacar kerosene, pueden sacar ziner, un montón de cosas. La petroquímica ve todo eso y aparte de eso también ve cómo se va a ocupar el gas natural. El gas natural, en su mayoría es gas metano y es gas que está abajo de la tierra y más que todo lo ocupan para producción de energía. Lo queman para producir energía eléctrica. De ahí está la agroquímica, que volviendo otra vez a los fertilizantes, los pesticidas, todo eso tiene que estar bien controlado. La mineralogía, se las introdujo. Había puesto una imagen, pero al parecer ya no está. La mineralogía son los minerales. Entonces, aquí se ven toda la, por ejemplo, la bauxita, que es el mineral de donde viene el aluminio. Varios metales, a diferencia del oro y la plata, no encuentran la mena como tal de oro o plata, sino que vienen en un mineral. Por ejemplo, el aluminio viene de la bauxita, que es óxido de aluminio. Entonces, tiene que pasar por un proceso químico para poder obtener aluminio metálico como tal. Igual pasa con el hierro, se encuentra como ferrita. Pero también están las piedras preciosas, que en su mayoría son silicatos. Son hechos a partir de silicio. El diamante es una piedra preciosa, es un mineral. Está hecho, eso estudia la mineralogía, que es carbono. Es un enlace de carbono, es una estructura de carbono. Pero igual es el grafito o el carbón, también está hecho de carbono. La única diferencia son los enlaces que tienen, para que vean otra vez lo de los enlaces del carbono. O sea, un diamante y un carbono, los dos, y un grafito, carbón, están hechos los dos de carbono. Y los dos tienen propiedades completamente diferentes. Eso es lo que estudia la mineralogía. Igual está la farmacología, que son los fármacos. También están las enzimas, que son más que todo con la bioquímica. Ahí aplica bastante en la bioquímica. Que hay enzimas en nuestro cuerpo, hay enzimas en todo. Las enzimas se ocupan para todo. Y creo que eso sería todo. Ahora sí abrimos espacio para preguntas, comentarios y dudas. Yo tengo una pregunta. Sí. Al principio dijo que la química se debía en general y especial. ¿Así era? Sí. Sí, te voy a poner aquí el dibujito. Sí, pero sí. O sea, no hay una clasificación tan marcada, pero nosotros en este curso la vamos a ver como especial y general. y aplicada. Ok, ¿otra duda? Una duda. Entonces, la aplicada es como usted dijo que era como la suma de las otras dos. Sí. O no sé si usted lo dice correcto. No, no, correcto. Pero sí, o sea, la aplicada no es más que ocupar los conocimientos que tener ya de la general y de la especial y poderla aplicar a otro campo. Porque, si se recuerdan, ya la general es la que nos ayuda a entender más en sí la especial. Es la que nos da los pasos y todo, el conocimiento previo para poder entender mejor la especial. Y ya la aplicada es cuando ya aplicas cualquier química orgánica, inorgánica, ya en algún campo en específico, como es la agricultura, la medicina, la ingeniería. ¿Sí? Yo, otra vez. ¿Sí? Eh, también al principio sobre cómo se relacionaba la química con la física, eso no lo entendí mucho. Eh, la química se relaciona bastante con la física porque la física permite entender ciertos fenómenos que ocurren en la química. ¿Por acá? Eh, física y química. La historia de la química se entrelaza con la historia de la física. ¿Cómo en la...? ¿Por qué? Porque ciertos avances dentro del campo de la física permiten avances dentro del estudio de la química. Porque, por ejemplo, el caso más notorio es, por eso se los puse, es la teoría atómica. Porque tenemos primero un modelo atómico. De ahí se hacen ciertos descubrimientos físicos que llegan a decir ciertas cosas. Entonces dicen otra vez, ey, entonces con estos descubrimientos físicos nos dimos cuenta que nuestro primer modelo está malo. Y lo vuelven a cambiar. De ahí se vuelve a hacer otro avance físico y decir, ey, podemos aplicar eso también nosotros. Y se vuelve así hasta que llegan... O sea, si avanza una, avanza la otra. A eso voy yo. La química también depende bastante de la física. Y hay ciertas ramas de la química. Por ejemplo, la termodinámica, que es bastante química y bastante física. O sea, van... La química y la física van bien entrelazadas porque las dos son ciencias naturales. Son las ciencias que describen el universo. No sé si eso responde a tu duda. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? Este, buenas tardes. Tengo una consulta. Sí. Este, ¿me puede explicar qué es la estereometría? Estequiometría. Eso, ajá. La estequiometría, ya lo vamos a ver más adelante, pero la estequiometría es como... Te lo voy a poner aquí de ejemplo. Espérame. La estequiometría es aquella que te dice que se tiene que conservar la materia, la masa. Entonces la estequiometría te dice, si aquí hay uno de carbono, en el inicio tiene que salir uno de carbono. Si aquí entran dos de oxígeno, aquí tienen que salir dos de oxígeno. La estequiometría es la que te permite eso, que no se pierda nada de materia. Es como que la ecuación siempre esté balanceada, uno en la entrada, uno en la salida, dos en la entrada, dos en la salida. Esta no necesitaba balanceo, ¿verdad? Pero hay otras reacciones que sí lo necesitan. Que se le ponen un numerito, por ejemplo, un uno, un dos, para decir que son dos de carbono o tres de oxígeno. Para que sí de... O sea, siempre te tiene que salir... Todo lo que entra tiene que ser igual a lo que te salga. Eso es la estequiometría. O sea, no puedo adentrar más porque lo voy a confundir primero. Pero básicamente eso es, es que se conserve la materia. No, Roda, en los hidrocarburos no hay verduras. O sea, sí. O sea, lo que les dije yo es que un hidrocarburo no solo es cosas hechas a partir de petróleo. Sino que también hay ciertas cosas en la naturaleza, como la celulosa que está en la corteza de los árboles, que es un hidrocarburo. Porque es una estructura hecha de hidrógeno y carbono. Un hidrocarburo es eso. Una estructura hecha de hidrógeno y carbono. No necesariamente algo proveniente del petróleo. ¿Alguna otra duda? Sí, buenas tardes. No sé si me puede explicar qué es la solubilidad. La solubilidad es la capacidad de una sustancia en deshacerse en un solvente. Porque, por ejemplo, la sal, tú comienzas a echarle sal a un vaso y lo comienzas a mover. O azúcar, le comienzas a echar azúcar a un vaso. Entonces, va a llegar un punto en el que le vas a continuar echando azúcar y el azúcar no se va a deshacer en el vaso. Entonces, ahí llegó a su solubilidad máxima. Entonces, eso es, o sea, es la capacidad de una sustancia en deshacerse en un solvente. Eso es la solubilidad. Que tiene un máximo. ¿Otra pregunta? Este tema, siento yo que no es muchas preguntas porque todo es como bien textual. Solo es historia y ver un poquito de la escala de la rama. Pero cualquier cosa que hayan escuchado, se las puedo resolver sin ninguna duda. Sin ningún problema.